Bueno, soy Fernando Ruz, de Apícola, Doña Isidora. Estamos emplazados en la comuna de Pichidegua, provincia de Cachapual. Contamos actualmente con 750 colmenas. Contamos con un colaborador que es parte del equipo de trabajo. Yo trabajo 100% en mis colmenas todavía, ya por más de 20 años. Y que nos ha permitido, dentro de los mejores años, producir varias toneladas de miel de muy buena calidad de vegetación nativa. Que es una característica de los pocos países en el mundo que pueden producir esta calidad de miel. Y que hacemos todo el movimiento de las colmenas para ya sea trasladarlas a los arriendos de polinizaciones o a la producción de miel de vegetación nativa, que es básicamente lo que se produce en el secano costero y parte de la cordillera central. También, bueno, hacemos mucho énfasis en la calidad de miel que hacemos llegar a nuestros clientes. Pensando básicamente que es un alimento que debe ser tratado de la mejor manera posible para no alterar, digamos, todas las bondades o propiedades que esta tiene. Y tratando de cumplir los requerimientos que el mercado ha presentado para poder seguir existiendo, digamos, en nuestro emprendimiento que ya lleva una independencia de 20 años laborales, digamos. Bueno, el volumen de producción nosotros actualmente está relacionado de acuerdo a lo que la naturaleza nos puede proporcionar porque dependemos, como lo digo en mis términos, 100% de la lluvia que pueda regar los campos o las vegetaciones nativas de donde la abeja puede obtener la materia prima para producir la miel, que es el néctar. Por tanto, si no hay lluvia, simplemente lo digo así muy categóricamente, no hay miel. Así que, pero bueno, nosotros hemos producido con una variación muy marcada, desde 2 toneladas hasta 35 toneladas, la mejor temporada. Así que está muy presente ese club de trabajar muy fuertemente lo que es la conservación de la especie que si bien para nosotros es nuestro sustento, sabemos que está involucrado muy fuertemente en la vida del ser humano. Así que, por ende, como digo, es un club adicional que se está poniendo dentro del desarrollo de nuestra actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!